Hola, muy buenas tardes mis lindos suscriptores, mis lindas suscriptoras, aquí otra vez con otro video más, aquí saludándolas, aquí de parte de Aventuras con Matilde. Aquí miren, les voy a mostrar que pues voy a hacer unas tortillas mis lindas suscriptoras. Creo de que ustedes también han de echar tortillitas por ahí, para la familia, para el esposo, y pues aquí estamos echando unas tortillitas para cenar. Como les había dicho siempre yo pues me pongo a cocinar todos los días, todos los días hago tortillas mi gente, solo cuando pues hago demasiada, pues no he hecho un día, pero el siguiente día pues ya he hecho tortillas. Como pues les había dicho pues en otro videito que hice por ahí, había hecho los frijoles charros, y pues ya, este, ya están, como les había dicho. Ya se los vi, ya se los enseñé en el video, en el video anterior, pero miren ahí están. Y aquí estoy friendo lo que son las chuletas. Ya hice el arrocito, miren, así me encanta el arroz, miren, ya hice el arrocito. Y ahorita estoy echando unas tortillitas. Y esto quemado, mi gente, mil disculpas, discúlpenme, pero fíjense que cuando agarramos esta casa, como eran gabachos los que vivían aquí, le habían puesto, le han puesto este pedazo de cosa aquí, no sé qué es, este, para proteger lo que es la madera de aquí, de esta cosa. Y pues como ven que pues uno hispano, pues claro, uno cocina a diario, pues, y entonces por el calor de todo eso, pues, se ve feo eso, vea. Pero pues, no importa, lo que importa es la comidita que hacemos. Y ya pues cuando ya termino de cocinar y todo, limpio la cocina, limpio todo acá, mi gente. Es que no se preocupen por, por esos detallitos, porque pues, les digo, vea, ahí estamos. Es que ya van a estar estas chuletitas. Porque los trabajadores hoy vinieron temprano, mi gente, hoy, hoy me hallaron cocinando. A veces pues, ya he cocinado cuando ellos vienen, pero ahorita me gusta porque así pues vayan calientitas también la comida. Porque a veces cuando vienen, pues ya he hecho comida y, este, a veces hasta tengo que calentarla otra vez para que ellos, este, pues, coman. Es que miren, pues, aquí hacemos tortillas diario. Háganle cuenta como que está ya en El Salvador. Y ya me encanta cuando salen las tortillas así palentitas y se me empujan con un limpiecito. Y saben, como un video que le subí el otro día, como se me antojó. Aquí es como ven que cuando uno, pues, está el chamaco, este, y la pobreza también lo obliga a uno, ¿verdad?, este, comer así limoncito con, con tortilla o, este, o también, este, sal con tortilla así calientita. Es que miren, aquí están las chuletitas para servir con frijolito y arrocito. Y va a ser ensalada, mi gente, pero creo que no voy a hacer. Ya me agarró la tarde. Ayer les hice a ellos carne y carne molida porque les encanta la carne molida, a veces les hago alcohólica, de todo tipo de comida les hago, mi gente, pero, pues, a veces hasta aburre la comida que uno hace. A veces los viernes, pues, ellos van a comprar tacos de carne asada, que como me encantan los tacos de carne asada. Como les digo, me encanta la comida americana. Y los viernes es raro que cocina porque ellos, ellos, este, van a comprar taquitos. Miren que tengo tortillas frías también, como les digo, miren. Les digo que todos los días hago tortillas. Es que aquí hay una salvadoreña de todo terreno. La van a andar comiendo tortillitas, deja delgadas, casi no lo gusta. Pruebo siempre las tortillitas, miren. No me gustan las tortillas delgadas a mi gente. Menos a mi gente. No les gusta. Pero, pues, aquí estamos, miren, haciendo tortillas. Miren, y no crean que es poquito lo que he hecho, es bastante. Y solo somos tres personitas aquí que comemos. Bueno, mi hija también, pero ella casi no, casi no come. Si hay queso fresco, ella come. Si no, no come. O arroz frito. Este, medallones que le dicen ustedes ahí en El Salvador. Aquí le decimos chiquenaguen. Aquí, pues, este, donde yo trabajaba antes, venden las 40 libras por, bueno, por 10 dólares o 20 dólares, creo. Las 40 libras, mi gente, donde yo trabajaba antes, en la Tyson. Y, este, ahora, pues, como está tan caro todo, pues, no sé la verdad, este, a cómo la venden. Porque hace poco una amiga mía me trajo una caja de pechuga de pollo. Y, este, pues, que esa, pues, viene con harina. Viene empanizada, como le decimos. Y, este, son, es picosa. Y, gracias a Dios, ella, que tiene un gran corazón, me trajo una micaja de pechuga. Es que, ahí la tenemos también, para hacer frita, pechuguita frita. Y, así, pues, es que son cosas cortadas las que le gustan a mi hija. La pizza, las papas, las hamburguesas, no le gustan a ella. Dice que le dan ganas de vomitar cuando come hamburguesas. Ustedes traen, y cuando ella estaba chiquita, desde chiquita, yo le enseñé a comer comida hispana, pues, comida de la que nosotros hacemos. Pero, pues, ya ven los niños de aquí. No sé por qué, por qué también. Pero, pues, mientras no se mueran ni hambre, pues, que coman lo que sea. Y, pues, hayan que sean frijolitos, pues, ahí tenemos ni hambre. Y, miren, en ese comadito tan chiquito. Así he hecho tortillas todos los días. Es que ya va a estar esta cena, ya. Y, aquí, miren, viendo los carros que van pasando para allá. Bien bonito. Espero que no se me vayan a aburrir y que le den hambrita, pues, véngase. Véngase, que aquí hay comida también para ustedes. Ya saben. A ver cuándo tenga tiempo mi esposa para que vayamos a pescar, porque solo con él puedo ir a pescar. Para enseñarles allí cómo pescamos. Que ya he subido unos videítos por ahí, pero queremos ir a otro lugar. Aquí está. Es que miren, tamaño, chuletas. No es ni chuletas o costillitas, pero también grandosas. Es que ahí vamos a hacer de todo tipo de videos, todo y cuando ustedes, pues, me apoyen y me den, este, fuerza para, para seguir, que me, que me motiven para, para yo, pues, este, seguir grabando, grabando cualquier videíto. A ver si les gusta, porque fíjense de que, parece que ayer subí un video de que fuimos a, a un parque a caminar y, pues, este, miramos una culebra por ahí, pues, este, mi hija la grabó y, pues, hicieron un mal comentario por ahí. Y, pues, tal vez la persona que comentó, tal vez miró mal las cosas, vea, pero, este, los niños le tiraron como un palo a la culebra, pero lo hicieron para que, para que se moviera y le pudiéramos grabar mejor, para que ustedes lo pudieran ver, vea. Pero, esa persona, tal vez, pensó mal de que estábamos maltratando a los animalitas. La verdad, pues, yo soy, yo soy, este, pues, me dan miedo las culebras, vea. Pues, ¿quién no le va a tener miedo, vea, si son, este, peligrosas, venenosas? Entonces, pero, pues, no se deben de maltratar los animalitos, pues, sean malos o sean buenos, vea, pero, no lo hicimos con mala intención. Simplemente lo hicimos para que ella se moviera y la pudiéramos grabar mejor, ¿verdad? Pero, pues, como en el mundo hay de todo, pues, aceptamos lo que sea, ¿verdad? Ay, pues, mi gente, Dios me los bendiga y yo creo que con este video me voy a despedir porque, pues, los voy a aburrir de tanto y tanto, ¿verdad? Ahí estoy, este, pues, haciendo mis tortillas. Aquí está la masa, miren, pues, no es poquita que digamos y, pues, ahí están las chuletas, miren, que acabo de hacer, el arroz. Y, pues, ahí, pues, sigo friendo y, pues, aquí sigo, sigo, este, echando tortillas, como miran. Y, pues, este, ya mero voy a terminar de, de hacer la cena. Ay, muchísimas gracias por acompañarme ustedes y, pues, ahí los vemos en el próximo video. Dios me los bendiga y que pasen una bonita tarde o una bonita noche. Ay, este, gracias por el apoyo de siempre. Ay, los vemos en el próximo video.